En esta ocasión nos acompaña Pablo Pinto. Pablo es ingeniero ambiental, máster en seguridad e higiene en el trabajo, creador de la metodología de ludoprevención, editor de la revista El Prevencionista, autor del libro Guía para Implementar la Normativa de SST del Perú, cofundador de la Asociación Peruana de Prevencionistas de Riesgos y además docente de posgrado de la Universidad Científica del Sur. Bienvenido Pablo, ¿cómo estás?